Por lo cual, podemos deducir que Diotima de Mantinea probablemente ni siquiera existió. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto. Seguramente te estés preguntando cómo llegué hasta aquí. Y sobre todo, ¿por qué se me oye tan mal a pesar de llevar micrófono? La segunda respuesta es bastante sencilla. Soy tan penca que como trabajo sin gafas, no vi que el micrófono estaba desconectado. Y vas a tener que subir el volumen de este vídeo hasta tal punto de reventarte los tímpanos. Y sobre la existencia de Diotima de Mantinea... Bueno, ahora te explico todo. La mentora de los filósofos atenienses. Sus conversaciones con Sócrates, reflejadas en el banquete de Platón, fueron el germen de lo que hoy conocemos como amor platónico. Sin embargo, un gran misterio rodea la vida de esta mujer. Bienvenidos a la historia en violeta. Hoy hablaremos de Diotima. A ver, hoy te debo, antes de empezar, una gran explicación. Y es que me las he visto y me las he deseado para hacer este vídeo. Ya que, aunque tenía muchas ganas de hablar de Diotima de Mantinea, resulta que en toda la historia encontramos solamente una referencia sobre esta mujer. O sea, se supone que es la gran maestra de los filósofos más conocidos y de esos que odiaba tanto yo en clase de filosofía, en bachillerato, y en cambio no hay ni una fuente de ella. Ni una. O sea, solo una. Y ni siquiera es directa. Por lo cual, yo me planteo ¿Existió realmente Diotima de Mantinea? Eso mismo es lo que voy a intentar resolver en el vídeo que te traigo hoy. No obstante, antes de entrar en materia, te voy a pedir, por favor, que me ayudes a que el algoritmo de YouTube haga de las suyas dejándome un like, un comentario o compartiendo este vídeo con las personas a las que creas que le puede resultar interesante. Así que, si te parece bien, ¿empezamos? Diotima habría nacido supuestamente en Mantinea, una poderosa ciudad de Arcadia, que era una unidad periférica griega ubicada en la península del Peloponeso. En el siglo V a.C., época en la que habría vivido la filósofa, Mantinea se encontraba en un continuo conflicto con algunos de sus vecinos. Quizá esta podría ser la razón por la cual Diotima se trasladó de Mantinea a Atenas, alrededor del 440 a.C., tal y como nos ilustra Sócrates con su frase Gracias a un sacrificio que consiguió que ofreciesen los atenienses en otro tiempo, antes de la peste, hizo retroceder 10 años el estallido de la epidemia. Pero vamos a ver, ¿cómo hay manera de conocer en qué fecha llegó Diotima a Atenas? Pues muy fácil, consultando la única fuente que hay sobre ella, que es nada más y nada menos que el Banquete de Platón. El Banquete es uno de los libros que conforman los diálogos que escribió el filósofo Platón. Aquí se rememora una supuesta cena que hubo entre grandes personalidades pensantes de la época, en la que hablaban de diferentes temas como puede ser el amor. De hecho, el concepto de amor platónico salió de esta cena y está reflejado en este banquete. Uno de estos invitados es Sócrates, que fue un señor que no dejó absolutamente nada escrito en su vida, por lo que todo lo que sabemos sobre él lo sabemos a partir de su discípulo Platón. Sócrates, una vez que interviene, que además le cuesta un poco, porque se ve que la cena estaba muy rica y él estaba taca-taca comiendo, pero una vez que ya se pone a hablar, nos habla de Diotima, que fue una de sus primeras maestras, la cual le instruyó en el arte del amor. Y cuando hablo de amor, hablo del concepto filosófico del amor. Esto no es sálvame. Yo no soy quien para afirmar o desmentir supuestas historias románticas entre filósofos. Aunque yo si fuese Diotima, nunca me habría juntado con Sócrates. Pero bueno, dejando mis dramas aparte, es a partir de entonces cuando empezamos a conocer un poquito más sobre esta misteriosa figura. Diotima habría llegado a Atenas llamada por Pericles para salvar la ciudad de la epidemia de la peste. Ella era al parecer una sacerdotisa que ofició un ritual de purificación para pedir a los dioses que salvasen Atenas de este mal. Y por lo visto, estos fueron benévolos, ya que la peste no apareció por Atenas hasta el 430 a.C., diez años después de su presencia en otras partes de Grecia. Irónicamente, Pericles acabó muriendo por culpa de esta plaga en el 429 a.C. Pericles, por cierto, era esposo, o supuestamente esposo, de Aspasia de Mileto, de quien te hablaré en el próximo vídeo. Esta plaga de la que te hablo es 100% real y además llegó en un momento crítico para Atenas que estaba sumergida en plena guerra del Peloponeso. Esta peste, a pesar de que no solamente afectó a Atenas, sí que provocó que esta ciudad-estado fuese la que peor parada saliese y probablemente fue uno de los motivos del gran declive de Atenas y su posterior desaparición. Como hemos visto antes, lo poquísimo que conocemos sobre Diotima de Mantinea es a través de lo que Sócrates nos comenta vía el banquete de Platón. Encontramos referencias también en autores como Luciano de Samóstata, que vivió varios siglos después, por lo que es muy probable que Luciano nos hable de Diotima tomando como fuente al propio Platón, así que no aporta mucho más a la vida de la sacerdotisa. Sócrates narra que en su juventud ha aprendido la filosofía del amor gracias a las palabras de Diotima. La sacerdotisa quiso enseñar a Sócrates los misterios sobre Eros, el dios del amor, la atracción y la fertilidad. Esta sostiene que el amor, o Eros, es hijo de Poros, la abundancia, y Peña, la necesidad o pobreza. Este estaría a medio camino entre la deidad y la humanidad, siendo quizá un daimon. A medio camino entre ambos extremos, y siempre según Diotima, estarían también los propios filósofos. El amor haría posible que los seres humanos aspirasen a la verdad, a la belleza y a la bondad, siendo especialmente los filósofos y los artistas quienes más esfuerzos harían para llegar a estos tres conceptos. Eros, evidentemente, actúa a partir del amor, que es el camino para alcanzar la inmortalidad del alma gracias a la reproducción. Todos los seres humanos viven, incluso después de su muerte física, en todos y cada uno de sus descendientes. Este concepto de alcanzar la eternidad gracias al amor no me parece muy distinto a lo que pensamos hoy en día cuando un ser querido fallece. Seguramente has experimentado alguna vez una gran pérdida de un familiar, de un amigo, de un ser querido, pero tú le sigues recordando día a día. Y en cierto modo, el amor que tú sentías hacia esa persona y el recuerdo que todavía le profesas, le hace en cierto modo inmortal, hace que nunca se vaya. De hecho, el amor, que le tengo yo a Diotima, a pesar de que hace muchísimos años que ya no está entre nosotros, permite que hoy en día te esté hablando de ella y permite que incluso en el siglo XXI sea todavía conocida y en cierto modo inmortal. Y esto es, dicho en palabras mucho más sencillas, básicamente lo que ya sostenía la propia sacerdotisa en el siglo V a.C. Parece ser que gracias a esta charla se originó el concepto del amor platónico, tan clave en los inicios de la filosofía occidental. Según Platón, el amor es algo tan perfecto que solo existe en el mundo de las ideas y va más allá de la belleza de lo simple. Un concepto completamente desvirtuado hoy en día, ya que asociamos el amor platónico a un amor no correspondido. En cuanto a Diotima o a Sócrates, debemos tener en cuenta que sus palabras nos han llegado a través de una fuente indirecta. Platón tuvo muchísimo cuidado a la hora de trasladar los conocimientos de su maestro, que como ya hemos visto, no dejó nada escrito porque se negaba a plasmar sus lecciones. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Si bien aceptamos que Sócrates existió, ¿podríamos decir lo mismo de Diotima? Como hemos visto, la única referencia que tenemos sobre esta mujer es a través de las palabras de Sócrates, reflejadas en un texto de Platón. Las hipótesis que defienden que Diotima es un personaje ficticio se sostienen sobre el hecho de que no existen testimonios históricos aparte de los de Platón. Si Diotima tuvo un papel tan importante en la vida de Pericles y la plaga de Atenas, deberíamos tener más fuentes sobre su existencia, como si las hay sobre mujeres contemporáneas como Aspasia de Mileto. Por otra parte, las hipótesis que defienden que Diotima es un personaje real se basan en que hay participantes en el banquete de Platón que sí existieron, como ya el nombrado Sócrates, el comediógrafo Aristófanes o el médico Erixímaco. Podríamos pasar horas debatiendo sobre si Diotima fue una persona real o ficticia y estoy segura de que jamás llegaríamos a un punto en común. Yo personalmente creo que Diotima sí fue real porque me parece un poco absurdo que Platón nos muestre a una persona inventada, rodeada de gente que sí que existió. Lo que pasa es que después de tantos años, probablemente las pocas fuentes que hubo sobre ella, porque tampoco creo que mucha gente escribiese acerca de sus ideas, seguramente se hayan perdido por las guerras, las invasiones, los incendios... Oye tú a saber qué. Quizá estos textos siguen escondidos en alguna parte remota del planeta y quizá un día demos con ellos y por fin podamos ponerle más vida a la pobre Diotima que nos ha dejado un vídeo súper cortito, aunque quizá nos dé más sorpresas en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes apoyar este proyecto dejándome algunos eurillos en la cuenta que tengo de BuyMeaCoffee, que te la dejo aquí debajo, y con ello me ayudarás a mejorar la calidad audiovisual del canal. En el próximo vídeo conoceremos la historia de Aspasia de Mileto. Hasta entonces un besote muy gordo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!